Miren mis amigos, que bonito panorama tenemos al poniente de la ciudad, sobre el primer anillo de subcombalación. Creanme lo que me da mucho gusto venir aquí. Miren, es el primer anillo de subcombalación al poniente de la ciudad. Miren, déjenles algún comentario. Acuérdense que aquí en Aguascalientes, cada año, gracias a Dios, nos festejamos aquí en esta parte, en el arroyo de los Arellano, lo del día de los muertos. Llenísimo, total. Y me da mucho gusto venir para que vean ustedes que hacer algo por alguien, alguien nos lo paga. Yo soy Keo Núñez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto venir a hacer este tipo de publicaciones para que se vengan mis amigos. Ahora sí, todo está abierto mis amigos, festejando el día de los muertos aquí en el arroyo de los Arellano. Yo soy Keo Núñez, del periódico La Voz, y miren, déjenles digo, pues es que ahorita vamos a entrar aquí a las tunas, acuérdense que tenemos la costumbre de venirnos a las tunas aquí, al lado del arroyo de los Arellano. Bueno, miren, aquí tenemos tunas, Jessy. Miren mis amigos, ¿qué les parece? A ver, a ver, carnalito, puértense bien. A ver, Jessy, ¿cómo se siente ya estar en la final de este año de la venta de las tunas? ¿Cómo se siente, mija? Por bien, a gusto, dándole gracias a Dios por todo lo que nos dio esta temporada, que fue una temporada muy buena, don Teo. Qué bueno, me da mucho gusto. A ver, carnalito, a ver, miren, ya que les digo, nos vamos a casar. Voy a decir que es su esposo, que es su pareja. O sea, como sea, fuerte se viene y que no es de risa, carnal. Díganle cuál es su nombre y de qué corona provienes, carnal. Soy Cuco de la España. Él es de la España, mis amigos. Y miren, créanme lo que es una pareja de jóvenes, me merecen y me respeto para todos. Nos, carnalito, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo se siente estar aquí en este negocio de Duna, carnal? Porque para mí es un privilegio y es un honor cada vez que vengo por aquí hacerle una entrevista a su esposa, a su pareja, a su amiga, quien sea Jessy. Adelante, carnal. Bien y tranquilo, a gusto, aquí con la Jessy. A gusto, ¿verdad? Sí, a gusto. Qué bueno. ¿Qué le parece, mis amigos? No va para que vayan aquí en Aguascalientes. Estamos felices, a gustos y felices. Hoy es jueves, 21 de octubre. Yo soy Teo Núñez, del Periódico La Voz. Saludos a todos y le digo a la gente, pórtense bien. Gracias, canalito. Pórtense bien, no te ojo.